Entre aquel estímulo, aliento y bendición a los que se había levantado en armas, ofrendado su ira, derramado su sangre, sacrificadas tantas cosas por el altar y por el hogar, y aquel intento de excomunión de Francisco Franco, o la nota de la Comisión Permanente del Episcopado Español, jornada número 30, en la que, realizando el texto de la Constitución que se iba a someter al referente y dirigiéndose a los católicos españoles, decían, hay que reconocer de forma innegable los valores intrínsecos de esta Constitución. Los valores intrínsecos de esta Constitución. Menos mal, el carnal primado y nuestra gloriosa minoría tuvo que dar una nota diciendo que entre esos valores innegables e intrínsecos estaban en negar por completo a Dios, no hacer ninguna referencia a la ley natural, no consagrar los derechos del patrimonio y de la familia, no consagrar el respeto de los padres a educar a sus hijos, y finalmente no poner un veto, ojalá se hubiese puesto entonces por la jerarquía, a ese crimen abominable de la muerte. ¡Qué contradicción entre la Iglesia del 18 de julio y la Iglesia del Cambio de 1985! No puede extrañarnos por consiguiente en este contraste que pongamos de relieve que aquella Iglesia que mantenía y custodiaba vigilante el tesoro sagrado de su pueblo y lo transmitiese a los españoles, y es a los españoles católicos de España el frío suficiente para ser maravilloso de la zona roja y para ser ejércoles en las trincheras del hábito de Francisco. El espíritu eroico y martinal, que no solamente predicaba la fe sino que la practicaba, porque allí está alejado de los obispos vecios de España, de los sacerdotes tradiciosos, cuyo proceso de caminación, a pesar de haber rotido, Juan Pablo II continúa atorpleada por esa Iglesia del consenso y del cambio que transmite y quiere conreír a quienes persiguen la fe y la religión. No importa nada consensuar con estos enemigos de la fe y de la patria, a pesar de que es bien visible, que nuestros seminarios se cierran por falta de vocaciones, que nuestros sacerdotes con balón bajero se casan, que abandonan el ministerio y que se está corrompiendo en la escuela a nuestra juventud a la cual nos enseñan y el catecismo y el amor a España. ¡Qué contraste!